Primera Graziani, está en el área delgado, también Graziani, va Chalá, el centro, el cabezazo es gol. ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Estaba Graziani delgado, cabecea el negrito delgado. Y Ecuador que le está ganando a Bolivia, 1-0. Qué bien que le cambió el palo. Sí, marcó muy mal el fondo boliviano. Tienen un delantero que cabecea bien, delgado. ¿A quién marcan los montes bolivianos? A nadie. Dijimos que el recurso elegido era el desborde por la derecha, por allí marca muy mal Bolivia. ¿Ven? El ataque es otra vez por ese lugar. El centro está totalmente solo, delgado. Todos miran, nadie marca y el gol. Estaba Graziani, mirá, atrás. Claro, Gatti Ribeiro está con Graziani. Sandy volvía de una excursión y delgado cabecea con absoluta libertad. El jugador, Paz, Arana, Sandy, no estaban. Miran. Y Ecuador pasa a ganar el partido. Una vez más el desborde. Siempre por ese sector. El derecho del ataque ecuatoriano, el izquierdo de la defensa boliviana. Son tres delanteros con dos defensores. Peor, no se puede marcar. Le quedó a Chalá. Chalá que la va a camer. Es gol de Graziani. Lo canto ya hasta el moño. Es de Delgado. Ahora, Delgado, gol. Gol de Ecuador. Otra vez al negro Delgado. Hasta el moño, te dije. Ecuador le está ganando 2 a 0 a Bolivia. Bueno, partido, partido liquidado. ¿Cómo? Partido liquidado. ¿Te atreveso en el cielo? Sí, totalmente. Marca muy mal la defensa de Bolivia. Es una invitación al desastre. Con muchísimas limitaciones, Ecuador, llevando la pelota sin claridad, igualmente llegó al segundo gol y definió el partido con este tanto de Delgado. Una vez más. Este es el pase de Chalá. Chalá lo ve a Graziani. Graziani se acomoda, se la deja a Delgado. Y Delgado le pega surdazo cruzado. No llega al arquero. Y el 2 a 0. Qué bien que la puso, ¿eh? Sí. Bien Graziani, no fue egoísta, ¿eh? Perfecto.